Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Con el que va a rotar un altar al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Y de noche cantaremos, celebrando su poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!